Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de nuestro canal de YouTube, José Manuel Mesa TV. De igual forma, les invitamos a que nos sigan a través de Instagram, José Manuel Mesa, rayita abajo, y por Twitter, José Manuel Mesa Cero. Mira, dice Abinader, reitera, Canal de Haití viola tratado que fue firmado en 1929. Y lo que dice el presidente es que, reiteró hoy que la construcción de un canal en el río Dajabón viola el Tratado de Paz, Amistad y Albitraje de 1929 y defendió el cierre de la frontera con Haití. La víspera, el jefe de Estado anunció la decisión de cerrar de forma total el tránsito entre esos dos países, por vía marítima, terrestre y aérea, a partir del conflicto creado por la construcción en suelo haitiano de esa obra en la corriente de agua, también conocida como Río Masacre. En una conferencia de prensa ofrecida en esta capital en el contexto de la cumbre del grupo de los 77 y China, el mandatario manifestó que el río nace en su nación y apenas entra, menos de dos kilómetros, hacia el territorio vecino. A una pregunta de prensa latina, Abinader explicó que existe un tema que le preocupa incluso más que el curso del río y es la existencia de agentes disociadores y anarquistas que están llevando esa anarquía al interior de Haití y que incluso quieren afectar el gobierno del primer ministro Ariel Henry. Entonces, están creando esta situación con una decisión unilateral cuando nuestro tratado de 1929 dice que cualquier disposición de infraestructura hídrica, fronteriza, debe ser abordada y coordinada entre ambas partes, agregó. Un tratado unilateral que República Dominicana no puede permitir, de acuerdo con el presidente de Dominicana, este ha sido un tratado unilateral que su país no puede permitir y adoptaron las medidas necesarias en este momento para buscar que se detenga el canal del cual expresó que tiene un diseño muy inadecuado y tampoco cuenta con factibilidad. Oye, lo importante de este tema y por eso estamos trabajando también con organismos internacionales y el propio gobierno haitiano es que son grupos anarquistas que buscan especialmente desestabilizar, remarcó, remarcó a Binader quien dijo que Dominicana siempre ha deseado tener una buena relación con el Estado próximo. Mira, estas declaraciones del presidente de la República en La Habana, Cuba y que aparentemente nadie le preguntó del tratado del 2021 pero tampoco nadie le preguntó que esa obra tiene más de dos años en construcción que por qué ahora, por qué no se detuvo cuando inició la construcción, si ya en otro momento se había hablado de ese canal, por qué se le permitió de que esa obra avanzara tanto y oigan lo que le voy a decir, me la voy a jugar oigan lo que le voy a decir, me la voy a jugar esa obra se va a construir oigan que se lo estoy diciendo esa obra se va a construir porque no es verdad que Luis Abinader y su gobierno están opuestos a esa construcción eso no es verdad esa obra se va a construir porque el gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader así lo quiere en el fondo se va a construir el canal independientemente de lo que pase eso del cierre de la frontera eso es momentáneo eso no lo aguanta nadie ni lo aguanta Haití ni lo aguanta República Dominicana no es verdad eso lo que hace es agravar la situación no solamente por la falta de recursos para los empresarios que son los que mantienen Haití sino el hambre a la que se estaría abocando Haití y nadie oígase bien nadie aguanta eso sea una falsa de este gobierno sea un mamotreto de este gobierno es una excusa barata de este gobierno porque estamos en campaña y vino con este tema no sé si ustedes recuerdan váyanse un par de semanas atrás que yo dije en este espacio que el presidente Luis Abinader estaba buscando una excusa para buscar un problema con Haití y que me llamaba poderosamente la atención que se quiera vender que los haitianos eran culpables de todo lo que estaba pasando en la República Dominicana de crímenes de atracos y de asesinatos y yo dije aquí en este espacio yo dije en este espacio de que Luis Abinader iba a ser el responsable de lo que sucediera en la República Dominicana por tener una política migratoria poco adecuada con Haití y me fui más lejos que este gobierno había permitido un negocio a carta cabal en la frontera y que estaban haciendo negocio con los haitianos y que decían que deportaban tanto pero entraban el doble a la República Dominicana y que esa deportación era un reciclaje yo lo dije en este espacio y me fui a la frontera y vi lo que estaban haciendo y todo el mundo sabe el negocio vulgar asqueroso y asqueante que hay desde migración y con los inspectores de migración sobre todo en el sur váyase a Baní que el único que no sabe el negocio que tienen los inspectores de migración en Baní es el director de migración y le puedo traer gente a este espacio que dan fe y testimonio de lo que estamos diciendo esa situación ha sido creada por este gobierno y vamos a dedicar cuantos programas tengamos que dedicar para defender el país de este gobierno porque Luis Abinader quiere desaparecer a la República Dominicana como de lugar y eso no se lo vamos a permitir porque quiere confundir al pueblo y si bien es cierto usted tiene ocho mil millones de pesos invertidos en los medios de comunicación para callar medios para callar periodista no es menos cierto que habemos otras voces que usted jamás la va a poder comprar así de sencillo bien señores el lunes José Rodríguez y Wendy Méndez pues durante una semana estarán compartiendo este espacio con ustedes porque vamos a realizar un viajecito que nos va a tomar una semana pero pasado esa semana le podemos garantizar después de Dios que nueva vez estaremos de regreso por supuesto al lado del pueblo para defenderlo de las garras de este de gobierno que nos afecta y nos maltrata y nos quiere confundir a todo hasta el lunes con Wendy y José Rodríguez y hasta dentro de una semana con nosotros buenas noches felices sueños bye bye